¿Qué tal Soraya? ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta. Estoy muy emocionada como no lo estaba desde hace mucho tiempo. Después de muchos años tengo un proyecto entre manos muy, muy, muy... Del que hablaremos largo y tendido. Eso es. Cuéntanos, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estamos en el estudio Omar de Pablo, que para mí siempre ha sido una pieza clave en mi carrera profesional. Aquí he venido y he pasado muchas horas grabando voces de mis álbumes. Empezamos con un nuevo single, muy en la línea de tus últimos éxitos, pero con grandes novedades. Cuéntanos, ¿qué se puede encontrar en esta canción? Bueno, pues Kimi, de tu amor, sobre todo, es uno de esos temas que trae buen rollo. Y es que no me extraña, porque cuando la escribí, la escribí pensando en mi padre, que es una persona muy divertida, es un tipo de pueblo, un tío campechano, pero sobre todo que tiene una manera de ser, tiene una mano izquierda para muchas cosas en la vida, que te saca una sonrisa. Y eso es lo que saca esta canción. Buen rollo y, sobre todo, ganas de dedicársela a alguien importante en tu vida y de que se convierta en la banda sonora de uno, por ese halo de buena energía. Un día también muy importante va a ser el día de ese lanzamiento, día 28 de diciembre. Parecerá una inocentada, pero ¿lo es o no lo es? No, 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 no va a ser ninguna inocentada, desde luego. Yo creo que hemos elegido una buena fecha. De por sí ya es como muy marquetiniana, ¿no? El día de los santos inocentes. Y de repente, Soraya, saca single, Kimi de tu amor. Bueno, yo diría que vamos a terminar el año con una sonrisa. Un single que la acompaña un videoclip, una gran producción y con una colaboración muy especial. ¿Nos puedes contar algo de ella? Sí, pues mira, yo soy una mujer de hacer promesas y de cumplirlas. Es algo que lo tengo yo siempre muy en cuenta y los que me acompañan y los que me rodean. Hace muchos años, en un programa de televisión, me fijé en un grupo de baile, de Flow, en una escuela de baile, y les dije y les prometí que tarde o temprano trabajaría con ellos porque me encantaba el talento que tenían. Y bueno, pues unos años después, el sueño se ha hecho realidad para ambos, porque para ellos también ha sido un sueño hecho realidad, pero para mí tenerlos en mi videoclip, dándole color y vida, también lo ha sido. Así es que de Flow y Soraya se juntan en este Kimi de tu amor. Color y vida también parece ser que le quieres dar a ese nuevo giro y es que de pronto vamos a desvelar o van a desvelar aquellos que te empiecen a escuchar desde el día 28, es también insistir en esa faceta como compositora. ¿El por qué se debe y el por qué en este momento? Pues mira, yo creo que si hay algo que tenemos los artistas es que nos debemos a nuestro público y a nuestros sentimientos, a nuestras vivencias. A mí hace dos años y medio, bueno, pues me pasó algo muy grande que es ser madre y mi hija Manuela ha sacado de mí esa parte más emocional. Yo venía cantándole a las alegrías, a la música de baile durante muchos años y de repente tras el nacimiento de mi hija, pues he conectado con esa parte de mí más íntima y gracias a ese nacimiento de mi hija también empecé a pensar en todo lo que me había pasado, en lo que merece la pena, lo que no. Me entraron miedos, me entraron dudas de todo el proyecto. Bueno, pues empecé a sopesar mi carrera, mi vida personal y de ahí nace la necesidad de ese compromiso con mi público, de contarles realmente qué es lo que ha estado pasando estos años, cuáles son mis miedos, cuáles son mis alegrías, mis penas y me ha abierto ahí en canal para mi público y lo van a poder ver en ese Luces y Sombras. Luces y Sombras, parece que predice algo autobiográfico, conocemos todas las luces de Soraya, pero ¿y las sombras dónde están? Pues las sombras siempre han estado ahí, las sombras yo creo que forman parte de nuestras vidas y realmente para saber apreciar muchas veces las luces hay que experimentar las sombras. Yo he tenido la suerte en estos 14 años de carrera que tengo que aunque ha habido sombras, la música que he estado haciendo bueno, ha sido como correr un tupido velo encima y decir bueno, con esta música pues trato de dejar de lado todas esas sombras, pero han formado parte y quiero contarlas todas en este álbum nuevo. Voy a contar experiencias personales, vivencias personales, muy íntimas y que yo creo que ha llegado el momento de hablar de ellas. Hablaremos también de uno de los grandes éxitos, uno de los duetos que incluyes en este disco reciente con John Secada, que has estado con él en los Grammys latino. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este viaje a Miami y esta experiencia. Pues mira, esta experiencia de trabajar con uno de los grandes maestros, porque si hay algo que tiene John Secada es que aparte de ser un gran artista, es un maestro de verdad. Él ha sido profesor de canto de grandes artistas internacionales y yo he tenido la suerte de ser poder guiada por él. Nada más llegar a Miami para grabar este dueto, me metí en el estudio y él estuvo coordinando todo el tema de las voces. Ha sido un auténtico privilegio estar haciendo promoción, poder aprender de él, compartir nuestras ideas, conversar sobre la industria de la música, sobre lo que pensamos de cómo ha evolucionado la música, hacia dónde va y darnos cuenta que hay una añoranza por el mundo de la balada, el mundo de los sentimientos, de los valores. Hemos hecho una buena piña, sin duda alguna. Y bueno, pues nos quedan todavía proyectos que hacer. O sea que va a haber sorpresas con John. Bueno, es un nuevo disco que ya está acompañado de una gira importante. Un gran formato. ¿Nos puedes contar alguna novedad? ¿Nos puedes avanzar algo de lo que van a poder ver tus seguidores, tus fans, tu público en los escenarios? Está claro que un proyecto como Luces y Sombras no podía quedarse corto a la hora de la presentación en vivo y en directo y hemos querido preparar un espectáculo, sobre todo, que tiene muchos matices dentro de la propia escena. Vamos a pasar desde la música de baile, que siempre me ha acompañado, pero nos vamos a meter en momentos más íntimos donde incluso se me va a poder ver, como nunca se me ha visto, que es tocando un instrumento, la guitarra, cantando canciones, pues como te digo, más íntimas y sobre todo lo que va a primar es lo orgánico, lo que se escucha del directo, los músicos, las voces en directo. Quería hacer un show muy cercano, pero eso sí, sin perder la estela de lo que vengo haciendo todos estos años, porque al final son 14 años y he ido cosechando un público que no quiero dejar de lado. Hablamos de años y en los últimos años es verdad que hemos visto y hemos conocido a esa soraya de grandes éxitos, de temas más bailados, de discotecas, de salas de fiestas, de las emisoras en los momentos más puntuales del día y de pronto das un giro de 180 grados a ese formato. ¿El por qué en este momento y qué te induce a hacer ese giro artístico en tu vida justamente ahora? Bueno, yo creo que dentro de la carrera de un artista siempre hay momentos en los que uno conecta con lo más íntimo, hay momentos en los que uno hace álbumes con un tono mucho más alegre, nos ha pasado a todos, pero es que luego también hay otra cosa que no se puede evitar, que es el paso del tiempo, las vivencias y sobre todo la vida, la vida cotidiana, que al final es lo que a nosotros nos da argumentos para luego escribir en nuestras canciones. Yo he crecido con mi público desde que empiezo en el año 2005 en Operación Triunfo, que soy una niña y de repente me convierto en madre, he vivido muchas cosas y todo eso me hace que se direccione, que dirija un poco mis proyectos profesionales. Entonces básicamente nosotros nos debemos en cuerpo y alma a nuestra vida cotidiana y ya te digo, desde hace dos años y medio que nació mi hija ha habido un vuelco muy grande en mi vida personal y eso se ha visto todo reflejado en mi nuevo proyecto, que va a ser completamente diferente a lo que vengo haciendo. Hablamos del pasado y justamente ahora se van a cumplir 10 años que estuviste por primera vez en Eurovisión, si no me equivoco. ¿Crees que este certamen es un paso al éxito o a la tumba? Bueno, yo creo personalmente que el proyecto de Eurovisión depende siempre de cómo uno lo trate. Yo creo que no hay dos proyectos iguales. De hecho me ha pasado y te confesaré que algún representante que ha ido, siempre por haber sido yo una de las representantes de España, me han venido a pedir consejo y yo siempre he dicho, es que no te puedo aconsejar porque todos los proyectos de Eurovisión son únicos. Entonces, yo en mi caso, a mí me dio muchísima fuerza. Es verdad que yo me di en cuerpo y alma al festival y quizás en algún momento de mi carrera pensé que no debería haberlo hecho, pero sopesándolo bien ha sido uno de los grandes capítulos de mi carrera. Representar a España en el Festival de Eurovisión ha sido un honor para mí, ha sido un lujo, fui elegida por el público y eso es algo que yo voy a estar muy orgullosa el resto de mi carrera. A mí me creó una base muy sólida. Yo representaba a España después de cuatro años de carrera, básicamente era una pipiola, era una niña, cuando me subí a aquel escenario en Moscú en el año 2009 y salí muy reforzada y salí con unas bases, como te digo, muy importantes para mi día a día de ahora. Seguimos hablando de un pasado, un pasado que seguramente ha sido muy importante para ti en tu trayectoria profesional e incluso hasta en la personal y se van a cumplir también 15 años de la primera vez que entraste en esta famosa academia, la Academia de OT. ¿De qué te salvó la academia? Madre mía, a mí la academia me salvó de muchas cosas. A mí la academia, a mí me dio la vida. A mí es que no me quitó nada, a mí me lo dio todo. Está claro que mi hija ha marcado un antes y un después, pero la academia, si yo tuviera que elegir de mis 37 años de vida un momento puntual, uno solo, yo elegiría el día que entré a la academia, porque ese día yo me salvé, ese día yo me agarré con más fuerza que nunca a la vida y a mi sueño, que era ser artista y es lo que hoy en día me está alimentando de ilusión porque la música siempre estaba dentro de mí y aquel día la música me salvó. Está a punto de arrancar una nueva edición y es inevitable preguntarte, ¿ves en el formato un trampolín al éxito o se llega a convertir a veces en una cadena perpetua que se paga demasiado caro? Pues, fíjate, es complicado, ¿no? Yo creo que, yo siempre cuando me hacéis estas preguntas siempre me pongo o lo traslado a mi experiencia personal, ¿no? Es que todo depende en la vida de cómo uno se lo tome, todo. Yo creo que al final la última palabra, la sentencia final la tiene uno con uno mismo. Operación Triunfo es el trampolín de tu vida si lo sabes aprovechar bien, si te rodeas de un buen equipo e incluso si a lo mejor no te sale bien la jugada y no te conviertes en una superestrella pero consigues vivir de la música o los años que te has dedicado a ello, has sido feliz, es que yo también lo veo como algo importante. Entonces, la música nunca fracasa. O sea, yo creo que la oportunidad de Operación Triunfo es única. El aprendizaje que te dan esos meses que estás ahí o el tiempo que te quedas dentro de la academia no hay comparación, es una vivencia que tarde o temprano dentro de lo que cabe, bueno, pues va a terminar pero hay que saber aprovecharla y hay que saberla exprimir y disfrutar de ella el tiempo que sea. Y como te digo, al final, el que pone la sentencia final a todo esto es uno y te prometo que Operación Triunfo siempre compensa para bien. ¿Crees que para algunos pudo ser una fábrica de juguetes rotos? Bueno, puedo llegar a entender que a lo mejor Operación Triunfo no siempre colma las ambiciones que uno tiene cuando uno sale a Operación Triunfo bueno, pues el proyecto no siempre todas las Operaciones Triunfo han terminado bien, cuidado no de todas las ediciones de Operación Triunfo han salido carreras entonces yo creo que yo creo que lo importante, como te digo es la experiencia de vivirlo la experiencia de vivir de haber formado parte de esa familia está claro que como te digo, no siempre sale una carrera pero tengo muchos compañeros que actualmente se están dedicando a musicales o siguen dentro de la música pero a lo mejor no digamos en al nivel que ellos esperaban pero creo de corazón que lo mejor de Operación Triunfo es no hacerse tampoco grandes ambiciones creo que el proyecto Operación Triunfo es de largo recorrido hay que demostrar poco a poco que la oportunidad que a uno le dan dentro de la academia es simplemente una mano tendida para seguir trabajando que es lo que hacemos todos porque la realidad de Operación Triunfo empieza cuando uno pisa la calle ahí es realmente la carrera de verdad a eso era lo que también te quería preguntar psicológicamente salís preparados ¿os preparan psicológicamente para todo lo que viene después? sí, absolutamente sí me acuerdo perfectamente en la academia de hecho no nos quisieron dar muchísima información de lo que estaba pasando fuera cuando realmente en nuestra edición aquello fue un gran boom era la vuelta a Telecinco era la vuelta a un canal con un nuevo presentador que era Jesús Vázquez después de unos años de recesión o sea que a nosotros nos pusieron unos psicólogos teníamos una vez a la semana una charla individual con unos psicólogos que nos preparaban tanto para lo bueno como para lo malo o sea que verdaderamente la gente que piense que Operación Triunfo es simplemente un programa donde vamos a aprender y a pasarlo bien no, no el trasfondo de Operación Triunfo también es psicológico y ahí hay una preparación para todo lo que viene tanto buena como mala nosotros la tuvimos sí ¿sentisteis en algún momento o habéis sentido en algún momento alguno de los que habéis pasado por esta academia que a la salida de la misma las grandes discográficas os estaban esperando para utilizaros como huevos de oro? cuando nosotros salimos de Operación Triunfo después de en mi caso personal después de tres meses y medio yo vivía como si estuviera flotando en un sueño básicamente en aquella época nosotros casi no podíamos pisar la calle porque se formaban corrillos y nos tenían que sacar de los centros comerciales aquello fue un boom que madre mía yo me acuerdo que estuve encerrada mucho tiempo y de viaje porque teníamos que preparar nuestros primeros álbumes mi primer viaje fue a Miami a preparar mi primer álbum pero es que de ahí a la vuelta fueron todos meses y meses de grabaciones de promociones o sea que es que básicamente vives como en una en una burbuja aquello era espectacular o sea que me preguntabas repítemela la pregunta era si una vez que salís de la academia las grandes discográficas os están esperando como si fueseis gallinas de huevos de oro sí yo creo que sí las discográficas en aquella época todavía en aquella época no había venido la época de empezábamos a oler un poco una caída de la música física de la venta física y entonces veníamos de ese formato de televisión tan potente que incluso llegábamos a molestar a veces a los artistas ya que estaban consagrados en el mercado recuerdo de artistas que no les gustaba mucho nuestra salida de Operación Triunfo porque llegábamos a molestar o sea que las discográficas para nosotros para las discográficas éramos éramos un retomo esa última retoma la pregunta entera sí vale vale nosotros cuando salimos de Operación Triunfo me acuerdo que llegábamos hasta incomodar nuestra presencia llegaba a incomodar a algunos artistas del momento que estaban en el mercado porque claro éramos un golpe de aire fresco veníamos de un programa con millones de seguidores y las discográficas nos estaban esperando nos estaban esperando porque había había un movimiento grupi muy fuerte y la gente quería consumir nuestra música quería saber de nosotros me acuerdo incluso no solamente la venta de álbumes sino también la venta de revistas los cromos las pegatinas que se llevaban en aquella época o sea claro que nos estaban esperando las discográficas y siguen y siguen esperando a los chicos que salen de Operación Triunfo porque es que el fenómeno de Operación Triunfo es tan fuerte es un fenómeno tan de masas que es que hay que aprovecharlo todos aquellos que os criticaron todos esos grandes artistas grandes estrellas grandes cantantes que habían repudiado todo aquello que salía de un talent show como podía ser OT al final ellos terminaron grabando con vosotros para ellos relanzar sus propias carreras es aquello escupí al cielo y me cayó todo en la cara bueno sí que es verdad que al final nosotros veníamos con muchas ganas con mucha ilusión y los artistas de aquel momento se dieron cuenta que aquello era una cosa que no había que tomársela demasiado a pecho y terminamos trabajando con muchos de ellos actualmente es que la fusión de los artistas noveles con los artistas de toda la vida es lo que pega realmente es lo que gusta al público de ahora y que no queda otra que obviamente también refrescarse si lo hace Madonna lo tenemos que hacer todos para acabar este capítulo un capítulo en el cual podemos estar hablando horas y horas de grandes fenómenos como el caso ahora por ejemplo de Rosalía ¿crees que Rosalía es pan para hoy y hambre para mañana? no no Rosalía sobre todo lo que tiene es una base de mucho trabajo lleva muchos años trabajando hemos visto imágenes de ellas en televisión como se presentaba a otros concursos pero cuando rascas un poco más y te enteras de la verdadera historia de Rosalía te enteras de que tiene una carrera que el flamenco le ha seguido o ella ha seguido el flamenco toda su vida ha formado parte de su vida por mucho que le pueda pesar a mucha gente el flamenco hoy en día se está llevando está cruzando fronteras gracias a ella ella se ha convertido en un estandarte para los españoles pese a que a muchos no les pueda gustar yo siempre he defendido el proyecto Rosalía y la verdad creo que creo que está está resurgiendo el género flamenco con un toque más actual más urbano y yo creo que el tema de los purismos hay que dejarlos un poco de lado porque lo más bonito que tenemos en la vida son las fusiones y de ahí nacen los grandes proyectos y es lo que hay que hacer fusionar programas como Té como God Talent como La Voz ¿crees en el fondo que todos estos concursantes que llegan con un sueño y una ilusión se convierten en pececitos para esos tiburones que les están esperando? hay una cosa muy curiosa de este tipo de programas y es que de vez en cuando suena la campana y tú nunca sabes ahí está Manu Carrasco por ejemplo ahí está Manuel Carrasco y ahí estamos muchos hay veces que suena la campana y hay veces que de repente la industria lanza un artista porque tiene proyección porque tiene un talento porque tiene una luz porque tiene llámale lo que tú quieras el duende o lo que sea bueno todos estamos buscando de vez en cuando que toque esa campana los nuevos que entran y a veces el milagro pasa ¿en qué te ha cambiado la vida en estos últimos 15 años? madre mía ¿en qué es lo que no me ha cambiado? pues mira sí que es verdad que a nivel personal yo creo que el carácter de uno el ADN de uno por mucho que pase el trasfondo siempre siempre está ahí mi madre sabe que yo no he cambiado en estos años personalmente pero lo que me rodea sí hay muchas cosas que me han cambiado me pregunto a veces qué hubiera sido de mí si no hubiera entrado en un programa como Operación Triunfo o me pregunto muchas veces cómo se hubiera desarrollado en mi carrera si no hubiese representado a España en el Festival de Eurovisión no sé te haces preguntas ¿no? yo creo que yo creo que la vida realmente lo que hay que dejar es que la vida te sorprenda a mí me ha cambiado mucho la vida porque en un momento dado soñé y se cumplió pero también he dejado muchas veces que la vida me sorprendiera relegándome a lo que ella quisiera y me he llevado sorpresas muy bonitas ¿dónde dejaste esa azafata? pues mira yo creo que esa azafata se quedó en uno de esos aviones te lo digo de verdad esa azafata porque aquella azafata nunca imaginó ser cantante aquella azafata amaba amaba los aviones y los amaba y amaba la libertad de viajar y amaba el sueño de relacionarse con el público y de estar una semana en Nueva York y la siguiente aquella azafata yo la dejé en los aviones porque a ella le gustaba volar y me quedé con el resto ¿cuál es el vuelo más alto de tu vida? pues mira el vuelo más alto de mi vida fue un día ser valiente de apostar por algo que quizás parecía una locura pero como no tenía nada que perder y tenía mucho que ganar pues aposté con todo y la vida me sorprendió que fue presentarme a Operación Triunfo ¿Algo en esos últimos años de lo que te arrepientas? Pues sí sí yo creo que sí yo creo que aquel que diga que no se arrepienta de algo yo creo que todos a veces hemos hecho algo hemos dicho algo que no que no deberíamos haber dicho y yo muchas veces hago veredictos de ciertas cosas o sobre todo en redes sociales ¿como qué? ¿como qué? pues a veces me he dado cuenta que ser demasiado cercana o hacer veredictos tan naturales o tan tan de corazón de ciertos aspectos de cualquier cosa es que ahora no te podría decir algo en concreto pero o por ejemplo sí podría cuando cuando hablaba sobre el tema de ser madre o hablaba sobre el tema de la homosexualidad y de cómo algunos países tratan a los homosexuales o a veces uno cuando cuando le llegan las cosas al alma o al corazón yo soy muy no sé soy muy natural y eso no lo puedo evitar y eso me sale y a veces me arrepiento de haber sido demasiado sincera con ciertos temas debería a veces morderme la lengua un poco más pero no puedo evitarlo porque soy así ¿qué soraya no conocemos y qué te gustaría que conociese tu público? pues yo creo que la soraya que viene ahora la soraya que viene ahora no la conoce mucha gente solamente la conoce su familia y su sector incluso más cercano amigos muy 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 íntimos la soraya íntima la soraya cariñosa la soraya mimosa la soraya que no es tan fuerte como aparenta ser la que tiene debilidades la que mete la pata la no sé yo creo que esa soraya más vulnerable la que llora la que la que no siempre tiene la sonrisa en la cara esa la vais a poder conocer en este álbum y de hecho el otro día cuando escribía los agradecimientos del álbum mis primeras líneas eran aunque me haya costado muchas lágrimas llegar a este momento vital en el que estoy y compartir estas historias que vais a poder escuchar en estas canciones me debo me debo a mi profesión me debo a la verdad a la honestidad de de mi compromiso con el público y y tengo que hacerlo ¿cuál es la mayor injusticia de lo que se ha dicho de ti y la que no perdonarás? pues mira he llegado alguna vez se me ha tachado de ser una mujer prepotente chula fría calculadora y me ha dolido y me ha dolido mucho me ha dolido mucho porque me ha dolido aunque venía de mucha gente que no me conocía porque injusticia es injusticia directamente bueno yo me acuerdo de algún capítulo al principio de mi carrera con el asunto del pollella cuando se me intentó hacer daño por haber metido la pata cantando me pareció injusto pero también me di cuenta como iba la industria de la industria de la televisión y y empecé a conocer lo que era este mundo ¿no? de la industria no de la música porque la música no va por ahí pero lo que sí que me rodeaba el mundo paralelo que 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 estaba de la mano de la música y no me gusta tanto como me gusta la música yo a mí me gusta subirme encima de un escenario me gusta estar con mi público me gusta componer eso es el mundo al que yo pertenezco no tanto a a lo que rodea todo eso ya para ir finalizando de otros compañeros ¿a cuál de ellos crees que más daño se le ha hecho injustamente y que se ha terminado convirtiendo un cadáver en el camino? a mí me ha dado mucha pena cómo se ha tratado a David Bustamante David Bustamante desde que lo conocimos en Operación Triunfo y yo lo digo como fan y ya como compañera que soy porque lo conozco y David Bustamante es una de las personas más sensibles que yo he conocido lo que pasa es que tiene esa capacidad de sonreír cuando a veces estás jodido por dentro y tiene una capacidad de estar alegre en los peores momentos pero sigue siendo una persona y yo creo que se le ha hecho se le ha hecho mucho daño se le ha hecho mucho daño y y me duele me duele me duele lo que lo que he tenido que escuchar a veces de mi compañero de David ¿merece la pena el precio por ejemplo tan caro que tuvo que pagar Rosa? ¿merece la pena? nunca merece la pena obviamente que hablen mal de nadie nunca merece la pena que critiquen como uno vive o como uno elige vivir nunca merece la pena eso pero cuando uno sabe encauzar eso y lo convierte en canciones o lo convierte para hacerse más fuerte o refuerza su personalidad ¿cuántas veces ha llorado Soraya por dentro? madre mía muchísimas más de las que se puede pensar el mundo muchísimas porque aparte yo soy una persona muy sensible lo que pasa es que me armo de ese caparazón para que a veces no me hagan daño pero me he tenido que comer muchas muchas y sola porque he sido hija única y mis padres están fuera y ese carácter que tengo para bien o para mal de poder hacerlo yo sola y de tirar para adelante porque es lo que me ha dado ser hija única que me he criado como quien dice a mí misma pues al final me he sentido muchas veces sola y he llorado muchas veces por dentro muchas sin que la gente lo supiera y luego saliendo con una sonrisa siempre lo hacemos mucho los artistas esto 2020 qué pasada en el 2020 bueno pues yo diría que es un resurgir el 2020 para mí va a ser un resurgir en mi carrera va a ser como salir al escenario como cuando salimos al escenario nos quitamos la ropa y nos quedamos desnudos ante el público llevaba muchos años intentando hacer un trabajo así siendo capaz de comunicarme con mi público con la verdad con mis historias contadas en primera persona y vividas en primera persona y aunque sé que va a ser muy duro muchas veces cantar ciertas canciones va a ser un link con mi público con la industria con el medio con mi vida con todas esas personas a las que le dedico las canciones en mi álbum va a ser algo muy especial va a ser algo muy mágico va a haber va a haber un inicio de nuevo en mi carrera sí lo siento así qué es lo que más va a sorprender al público yo creo que lo que más le va a sorprender al público es las historias que he vivido que voy a compartir en esas letras pero también mi capacidad de comunicarme a través de la poesía que a través luego de las canciones se convierten en letras porque así es como compongo yo yo empiezo con cartas que se convierten en poesías y las poesías en letras de canciones esa es mi manera de componer y yo creo que la gente va a saber apreciar esa manera de comunicarme con ellos pues para el 2020 cartas llenas de éxitos cartas llenas de amor cartas llenas de temas cartas llenas sobre todo de muchísima música muchas gracias gracias a ti